Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Pues pensaba que esta semana ya no iba a poner ningún adelanto de lo que es SCAVEN, de las reglas SCAVEN, pero mira, llegamos hoy el viernes y tenemos aquí pues esta actualización de reglas. Y son bastante interesantes porque nos hablan de los rasgos de lealtad. Hay un rasgo de mando también. Y bueno, sabéis que ahora últimamente los rasgos de lealtad, las habilidades de lealtad mejor dicho, son bastante interesantes y es un poco lo que define. Pues aquí vamos a tener algunos también bastante interesantes. Bueno, sabéis que aquí los seis grandes clanes y tal, bueno, pues que va a haber seis y según lo que escojamos tenemos acceso a unos u otros. Esto también nos dice que podemos juntar diferentes clanes, pero si tenemos cosas del mismo clan realmente vamos a ganar unos beneficios mayores. Entonces aunque podemos hacer eso mezcla, pues a lo mejor en ciertos casos nos interesa llevar todo del mismo. Cuando ahora en el libro tienes que llevar todo del mismo, pues el tema de battle, han visto todo esto. Bueno, que estaba como que te limitaba los clanes a la hora de hacer las listas, estaba bastante limitado y esto pues lo abre más. Da flexibilidad a la vez que te dice, pero si llevas todo del mismo tienes beneficios. Y básicamente los beneficios aquí suelen estar en si llevas una miniatura o llevas tres. Entonces bueno, vamos a comentar. Nos dice aquí el master clan, un rasgo de mando master clan. Nos dice skillet manipulators, manipuladores habilidosos. Tira un dado antes de que asignes una herida y herida mortal a un héroe master clan amigo que no sea un monstruo. O antes de hacer una tirada de salvaguarda para una herida herida mortal sea pues asignada a un héroe master clan que no sea monstruo. Si ese héroe está a tres pulgadas de otra unidad scaven que tenga tres o más miniaturas, al tres más las heridas mortales se asignan a una de esas unidades. Bueno, una bodyguard básicamente. Para unidades que no sea monstruo y al tres más pues se lo pasa. Y eso sí, la unidad amiga tiene que tener tres o más miniaturas. Si no, no se puede hacer el bodyguard. Así que también cuidado a la hora de hacerlo. Como se hace en Drone 1, si la unidad enemiga ya no tiene suficientes miniaturas ya no se pueden pasar. Y bueno, este sería el primer rasgo. Está muy bien porque lo que haces es tener ahí a los héroes a salvo. Y nos dice aquí otro Battletride del master clan que nos dice Always three cloud steps ahead. ¿Sabéis eso de ir tres pasos por delante? Pues aquí siempre tres garras por delante. Tres garrapasos por delante. No sé cómo en la traducción exacta de esto. Bueno, nos dice que solo puedes utilizar esta habilidad si incluyes tres o más héroes master clan y tu ejército inicial. Nos está guiando un poco por lo que lleva, lo que os comentaba antes. Y tenemos aquí tres, como ya les dice, tres clavos steps de estos. Pues aquí tenemos tres habilidades. Bueno, es una habilidad pero tiene tres partes. Dice después que escojamos un... Bueno, vamos a resumirla. Esto básicamente es cuando cogemos la primera unidad y le decimos que corra y tiramos un dado. Pues si nos sale una tirada interesante, podemos hacer que el resto de unidades, cuando quieran correr en esta fase, vayan con lo mismo. Por ejemplo, cogemos una unidad y corremos. Nos sale un cinco. Pues directamente lo que hacemos es que con todas las unidades que queramos correr, en vez de tirar dado, directamente van a mover cinco pulgadas. Es lo que nos permite. Y es muy importante recalcar que hay que coger la tirada de la primera unidad que corre. No vale decir, bueno, ahora me salió un uno, pues venga, tira eso con otra unidad, ahora me salió un seis. Pues cojo este. No. Es el primero que corra, pues esa es la tirada con la que podemos decidir si usar o no usar la habilidad. El segundo que nos aparece aquí es parecido, pero es para cargar. También sacamos una carga buena. O sea, la primera carga nos sale bien o imaginaos que sale baja y decimos, venga, la repetimos. Por si no sale bien, puedo repetirla con el resto. Y de repente nos sale una buena segunda carga. Pues ya con el resto la podemos repetir. O sea, la podemos replicar, por así decirlo. Pues lo mismo. Y la última es distinta. La última nos dice que cuando cogemos la primera unidad para combatir en la fase de combate, cuando cuando combate y apilamos, lo que nos permite es que el resto de unidades de ese escamen que tenemos ahí en el campo de batalla apilen tres pulgadas. Y esto está muy bien. Y bueno, recordad también, que ya lo comentamos, apilar es apilar, es decir, es mover tres pulgadas. No es pegar. ¿De acuerdo? Cuando nos dice que podemos apilar, no podemos pegar, solo podemos mover. Recordad que para poder apilar y pegar nos tiene que decir que nos permite combatir. Combatir es apilar y pegar, y apilar es simplemente nuestras tres pulgadas, o seis en algunos casos. Entonces, eso. Pegamos con el primero y apilamos. Digo que es interesante porque al apilar con el resto de unidades, pues tenemos esas tres pulgadas para apilar y luego vamos a tener nuestras tres pulgadas adicionales para apilar, que nos permite nuestra activación. Con lo cual vamos a tener unidades apilando seis pulgadas. Es decir, menos la primera, el resto va a apilar seis pulgadas. Con lo cual, esto nos va a permitir pegar con más miniaturas. Incluso trabar algún enemigo que a lo mejor no nos daba para trabar, pero gracias a eso conseguimos llegar ahí. Hay cosas. Recordad que tiene que ser también apilar, obviamente, unidades que están a menos de tres pulgadas del enemigo. Es decir, que ya están en combate. ¿De acuerdo? Es decir, es importante esa matización. Y luego tenemos aquí, nos habla aquí de los asesinos del Clan Essing, que están altamente entrenados. Y nos dice aquí en Rasgo de Batalla, en Masters of Murder, o sea, los maestros del asesinato. Al inicio de la primera ronda de batalla, después de determinar quién tiene el primer turno, pero antes de que el primer turno empiece, puede escoger un héroe enemigo en el campo de batalla. Añade uno a impactar y herir para tiradas de ataques de unidades amigas de Clan Essing, que tengan como objetivo a ese héroe. Una vez que está todo desplegado, escogemos a un héroe enemigo. Eso sí, nos dice que esté en el campo de batalla. Ojo que si nos dejan un desplique rápido, no lo podemos elegir. Pero si está en el campo de batalla, decimos a ese héroe más uno a impactar y herir. Además, lo que me parece raro es que aquí no especifica si es en combate o no. Así que, bueno, contra ese héroe, repetimos, o sea, tenemos más uno a impactar y herir con armas en combate y a disparo contra ese héroe. Pero nos dice que si tenemos tres héroes del Clan Essing, del ejército inicial, tenemos más uno a impactar y herir con armas, aquí nos especifica, con armas de combate cuerpo a cuerpo, contra todos los héroes enemigos. Por eso me parece raro que en el primero no ponga melee y en el segundo sí que habla de melee. O sea, si tenemos tres héroes del Clan Essing, tenemos más uno a impactar y herir de todas nuestras unidades contra todos los héroes enemigos. Está bien, además no nos especifica si son héroes y tiene que ser monstruos o no. Por lo tanto, si el rival tiene, o sea, tenga el héroe que tenga, vamos a tener más uno a impactar y herir contra ellos. Esto nos va a ahorrar, pues, gastar ya puntos de mando para darnos el más uno a impactar, por ejemplo, salvo que tengan algún menos uno, que nos meten algún menos uno a impactar o herir. O sea, bueno, a impactar. Si no, ya directamente los podemos gastar en otras cosas. Así que, bueno, muy potente y un antihéroe. O sea, es un clan antihéroes. Y tenemos aquí, bueno, nos habla aquí también del Clan Verminus. Nos comentan aquí varias cosas. Mighty Warlord, como decíamos, rasgo de batalla de Clan Verminus. Esto es una acción heroica que puedes llevar a cabo con una unidad, una unidad Clowlord, en vez de escoger una unidad en la tabla de reglas básicas. Si lo hace, escoge un rasgo de mando elegible para este Clowlord que no haya sido aplicado. O sea, que no tenga ya encima, que no sea el rasgo que has escogido. Y tienes ese efecto hasta el final del turno. Y si incluyes tres o más Clowlords, pues lo puedes hacer esta acción heroica con cada Clowlord que tengas, en vez de solo con uno. Pues si tienes un Clowlord y, por ejemplo, ya es tu general y tiene un rasgo de mando, pues durante ese turno le puedes aplicar otro rasgo de mando adicional. Y si tienes tres o más, pues todos ellos pueden tener un rasgo de mando. Lo que aquí nos dice, ah bueno, sí nos dice aquí. Vale, sí que lo dice. El mismo rasgo de mando no puede ser escogido por estabilidad más de una vez en el mismo turno. Es decir, que lo que hacemos es repartir rasgos de mando. Le damos uno a cada uno. Interesante. Y lo que estoy viendo, en principio, podríamos dar incluso un rasgo de mando de los genéricos, ¿no? Estoy viendo que no... Lo normal sería, o que lo faquearan incluso, que dijeran que solo se pueden cogerlos del libro. Pero en principio... Bueno, entiendo que sí, pues son los Clowlords... Bueno, no sé. Eso deberían aclararlo. En principio entiendo que habrá una tabla con varios rasgos y se escogerían desde allí. Pero también hay los genéricos, entonces no sé si a lo mejor pues también se podría meter uno genérico, por ejemplo. Si llevas ahí uno que es mago, pues le metes el de repetir, por ejemplo, las magias. Tienes ahí uno más potente. Pues... Bueno, simplemente como curiosidad. Bueno, esto es lo que tiene. Y luego tenemos aquí un rasgo de batalla, pero un rasgo de mando, también para los Clowlords, que es Powerful Alpha. Y nos dice... Clan Verminus. O sea, solo héroe de Clan Verminus. Las dos primeras heridas o heridas mortales causadas de general en cada fase son negadas. Ya teníamos rasgos como estos, o objetos, pero negaban lo que es la primera herida. Aquí ya, directamente, negan dos heridas. O sea, potente. Y de hecho, esto nos puede permitir que un héroe que vamos a meter en combate, que nos aguante más, por ejemplo, o cosas así. O sea, o si sabemos que nos lo van a matar, pues a lo mejor la acción heroica, si no tenemos el darnos ya la hora de feliz para tenerse más o menos salvar, pues a lo mejor esto de negar dos heridas o heridas mortales, pues puede estar bien. Sobre todo si el rival nos va a hacer disparos o luego un combate, puede ser una opción. Y esto sería todo. O sea, ya veis que son habilidades, son interesantes, dan un poco de, voy a decir personalidad, porque nos permiten como especializar un poco más lo que es el clan, no como antes, que cogías todo de un lado, todo de otro, como que no te dejaban mezclar bien. Y ahora, pues bueno, puedes mezclar, pero como he dicho antes, si llevas todo lo mismo, pues bueno, si tienes tres o más del mismo clan, pues tienes beneficios adicionales. Con lo cual, creo que es una buena mejora. Y nada, veremos luego, o sea, veremos cuando salga los rasgos y todo lo que, objetos y demás que traen, las ventajas por tener las ufacciones, las distintas ufacciones. Y bueno, pero bueno, pinta bien, de primeras pinta bien, está bien que nos permitan estas ventajas. Y bueno, veremos a ver si nos dan alguna regla más esta semana que viene, antes de que salgan los libros. Silvanese y Skaben que debe quedar eso, una o dos semanas para que salga. Y bueno, veremos a ver que si nos traen algo más de información, que la verdad es que está bastante interesante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.